De mi querida mamita mía Para mi conocen Para mi que se ve Eso Vamos aquí, señor Vamos aquí En la gente de Puyo A ellos el llamado Hey, 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 hey Rosa María, venga a mí Que se le baila contigo Rosa María, venga a mí Que se le baila contigo A volver a la reza aquí Venga a la reza allá A volver a la reza aquí Venga a la reza allá Eso es Para todas las rositas Que me quiten la mamita mía Con los cerdos Con los cerdos Con los cerdos Que se le baila contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!